Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a hablar sobre el software que vamos a utilizar para imprimir en nuestra impresora 3D y lo que haremos hoy será tenerlo instalado y conectarnos a la electrónica que ya nos funciona Bien, como no me cansaré de deciros, esto es open source, entonces en el mundo open source existen infinidad de alternativas os voy a comentar dos de ellas, un software que hay para conectarnos a nuestra impresora que se utiliza muchísimo es el Replicator G, este es el software, está bastante maduro, lleva muchos años y es el que crearon los de MakerBot para imprimir con sus impresoras, tiene una interfaz muy intuitiva, tú puedes ver la pieza en 3D, lo puedes rotar la puedes ver y luego le das a imprimir, cuando yo me construí mi Prusa, mi primera Prusa en diciembre del 2011 el problema es que todavía no existía el driver del Replicator G para las Prusas entonces este es el software, no lo estoy utilizando yo, pero hay que tenerlo en cuenta para instalarlo y yo creo que ya si que existen los drivers para que nos funcione bien con nuestra Prusa Iteración 2 bien, pues el software que vamos a utilizar va a ser este, que viene dentro de un paquete de utilidades que se llama Print Run, son un conjunto de programas de utilidades en Python que nos permiten hacer cantidad de cosas con nuestra impresora, una de esas utilidades que hay es el programa Printer Interface o también llamado Printerface, que es el que vamos a utilizar ahora pues bien, tomad la electrónica, la RAM o la que tengáis que ya hemos configurado en tutoriales anteriores conectarla al PC, instalaros el Printerface, lo instaláis descomprimiendo la carpeta que os he dejado ahí en la wiki y lo primero que hacemos es seleccionar el puerto serie donde está la electrónica yo lo tengo en el barra dev, barra TTI ACM0, que es el puerto serie en Linux aseguraos que la velocidad es 11.000, 115.200 baudios y ahora lo que hacemos es que nos conectamos, apretamos aquí el botón de Connect y si nos conecta, y si lo que tenéis es la versión super estable del Sprinter lo que os debería aparecer es esto de aquí, este mensaje de aquí bien, como no tenemos conectado nada a la placa, no tenemos ni los motores, ni tenemos los termistores ni los sensores de temperatura, no tenemos nada si le damos aquí a comprobar la temperatura veremos que nos sale que la temperatura del extrusor es de 5 grados y de la base 0 obviamente no es una temperatura real, es que no tenemos esos sensores todavía conectados pero cuando los tengamos será una de las pruebas que hagamos aquí este interfaz es bastante intuitivo aquí podéis ver, con esto de aquí controlaremos los motores todas las unidades están en milímetros así por ejemplo, si apretamos aquí, moveremos el eje X 100 milímetros a la derecha o lo que es lo mismo, 10 centímetros aquí 10 milímetros, 1 milímetro o 0.1 milímetros y lo mismo en sentido contrario aquí tenemos para mover el eje Y aquí tenemos para mover el eje Z y esto de aquí es para hacer el Home con esta parte de aquí controlamos el extrusor y es importante comprobar que tenéis en esta casilla de aquí la velocidad de extrusión, ponerla a 50 milímetros por minuto ya os lo recordaré cuando montemos el extrusor esto de aquí es la cantidad a extruir de momento ponerle 5 milímetros para las pruebas que hagamos en su momento y bien, si ya se os ha conectado pues quiere decir que tenéis el software correctamente instalado y que se os ha comunicado con nuestro printer super estable no os voy a hablar ahora mucho de cómo vamos a hacer para imprimir pero sí que quiero que comprobéis a abrir una pieza para aseguraros que tenéis el programa bien instalado así que os vais aquí a File, Open y en la carpeta, dentro de la carpeta que os he pasado hay una que se llama Test y ahí encontraréis un cubo de 20x20x10 milímetros STL, abridlo y aquí lo que ocurre es que se llama automáticamente a una herramienta de laminado que es el Scantford que yo os hablaré más adelante de todas las herramientas que existen pero es la super estable que vamos a utilizar ahora para el montaje de nuestra impresora al cabo de un tiempo nos aparece aquí ya el nuestro cubo la vista superior de nuestro cubo y ahora no voy a entrar en detalles pero podemos ver todas las secciones de impresión de nuestro cubo pero esto lo haremos más adelante de momento aseguraos que esto os funciona y esto es todo por este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!